Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral conocieron ya de manera oficial la petición del Partido Arena sobre separar del proceso eleccionario el magistrado Walter Raujo. El funcionario se mostró a la expectativa de lo que se pueda resolver en su momento y se dijo confiado de sus actuaciones. Yo soy un miembro afiliado al Partido Arena, nadie me ha expulsado, yo no he renunciado, yo tengo el derecho de decir lo que yo pienso de mi partido, de la dirigencia de mi partido y discutir los problemas internos de mi partido y esa petición está totalmente fuera de orden, totalmente fuera de lugar. Mi Arena no me manda, no me manda el Cohena, yo aquí estoy porque me eligió la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador y hasta que la Asamblea no me quite seguiré aquí. Según Walter Raujo será dentro de unos 10 días cuando se conozca la resolución de sus colegas magistrados, afirma que cuando se va a tocar el tema sale de las sesiones para no entrar en conflicto y aseguró que Arena tiene todo el derecho de interponer los recursos que crea convenientes.